Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un dicho Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar eso para sentir como me sé Hablar en portugués, aprender a hablar francés Un papá a la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quédate con mi amor el alma Llevarte con los seres del cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con los seres del cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada